a grabar así que ya estoy grabando la mauricio si tanto tiempo tanto horas y oye hola tere qué tal hola también siempre presente time hola hola francisco camila me parece cara conocida has estado otras veces no es cierto algunas veces sí algunas veces no pasan gracias bienvenida bienvenidas el resto son personas desde san paulo brasil y eucarix me parece que es de personas para personas verdad eucarix hola qué tal cómo estás bienvenida ustedes gracias bienvenida martín qué tal bueno vamos a dar comienzo este hoy voy a coordinar yo pues también está no va a poder participar así que este saludo a todos agradezco a los presentes del grupo y a los invitados que están también hoy presentes así que bienvenido a todos creo que más o menos ya todos los presentes tienen idea de qué se trata la supervisión también de qué se trata este grupo así que no voy a ahondar en estos temas pero sí bueno le voy a presentar a sus y que es nuestra presentadora de hoy la coordinadora eh supervisión grupal que nos va a coordinar hoy así que sus y bienvenida muchas gracias por haber aceptado la invitación este nosotros hemos pedido que alguien se presente como voluntario con un caso eh hasta ahora no hemos logrado una respuesta concreta espero que ahora se anime a alguien a a decir sí yo yo así que bueno sus y eh un gusto tenerte acá sus y es ventora supervisora coordinadora de grupos supervisora de EMCC eh y me gustaría eh Susi que vos también comentes cómo te gustaría presentarte que te gustaría que sepan de vos en el grupo gracias gracias Norma y gracias a todos qué gusto verlos a muchos de ustedes otra vez aquí este bueno que les cuento ya lo dijo Norma este soy IMCC también soy mentora del ICF supervisora del EMCC IMCC Isa y CIA este estoy hago mucho coaching ejecutivo es lo que yo hago es a lo que más me dedico ya desarrollar equipos de alto desempeño y coaching de equipos este me encanta la supervisión y este y sobre todo la supervisión grupal por eso Damián siempre me invita cuando es supervisión grupal porque siento yo que esta parte sistémica donde todos aprenden de todos donde todos los colegas empiezan a sumar sobre las ideas de otros y los sentimientos de otros hacen una riqueza que que puede ser de mucho valor para el supervisado entonces por eso me encanta la la supervisión grupal y y bueno pues feliz este Norma de estar acá no sé qué más quieran que les comparta bueno te agradezco Susi la presentación este así están llegando más personas más invitados y algunos también de del grupo han quedado más en el grupo han quedado más invitado más invitados y algunos también de del grupo han quedado más de cómo vas a trabajar como para que sepan y después vemos a ver los voluntarios y que se presenten sí miren en la supervisión grupal generalmente hacemos un grupo de unas cuatro personas más el supervisado entonces este estaríamos a cinco voluntarios eh para que esto se pueda realizar eh la persona trae un caso y el grupo eh yo yo iré facilitando esto eh empezaremos a hacerle preguntas intervenciones le le compartiremos lo que nosotros estamos viendo lo que nosotros estamos sintiendo y este y y y y bueno esperamos que le sea de valor a al supervisado entonces si necesitamos alguien que traiga un caso este de verdad lo que les quiero invitar es que este es un espacio seguro si al final no quieren que lo subamos no lo subimos este pero si necesitamos alguien que se voluntarice a traer un caso por favor y este y también voy a necesitar a cuatro otros voluntarios que si es que no han tenido esta experiencia no se preocupen porque aquí los vamos guiando y los los llevaremos de la mano esta experiencia que es de verdad lindísima y los que ya son supervisores que son la mayoría de los que están acá y aparte ya supervisores de mucha experiencia pues también cuatro voluntarios por favor y alguien que estoy en el caso quien se anima a ver quién se anima yo me animo Susi y que gusto verte me encanta como para para trabajar contigo en tu equipo porque yo presenté un caso con Gerardo si tenés razón eva y hace poquito que te presentaste vos que te ofreciste como voluntaria es un caso con Gerardo si es él o sea aún estamos a al otro a otras tres personas que quieran ser parte del grupo y este y aparte al caso de verdad que si necesitamos que nos apoyen con esto es difícil es difícil exponerse o sea los que van a preguntar van a hacer preguntas o sea que no se van a exponer demasiado nadie nadie sin testen lo que ustedes sientan Francisco eh te que te gustaría eh eh yo puedo ser parte de bueno saludos a todos y a todas yo puedo ser parte del del grupo de trabajo igual pues digo ya yo haya traído temas a a a a supervisiones como yo me pues ya yo haya sido víctima varias veces igual puedo serlo si al final no hay pues yo me entrego y traigo un tema no hay ningún problema pero de momento de momento me apunto a a acompañarte como parte del grupo de gracias de supervisores bueno gracias Francisco Lali 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 bueno igual tengo un caso que pudiera ser interesante por lo menos lo es para mí y si no y si hay otro pues si no participo como como un grupo como parte del grupo gracias Lali gracias y hoy hemos trabajado juntas eh Grace ay te dejé de escuchar Grace está silenciada no me ibas a escuchar porque estaba muteada eh me pongo en parte del grupo y Grace parte del grupo gracias Grace gracias entonces nos falta una persona más como parte del grupo me voy a poner audífonos para que me escuchen mejor pues si me pongo yo también dentro del grupo me escuchan mejor entonces tenemos a Eva, Francisco, a Grace y se sumó Mónica Mónica ay Mónica muy bien ¿qué tal? muy bien ¿qué tal Mónica? perdón que estoy con la voz un poco tomada ah wow bueno y Mónica y de estas personas de Eva, Francisco, Grace y Mónica me sonó que quieren ser parte del grupo ¿verdad? ok y a Lali te vamos a agradecer mucho tu caso y gracias para que podamos empezar les agradezco mucho este muy bien Norma tú dime ¿cómo cómo le seguimos? bueno está la posibilidad primero de que hagamos una especie de meditación guiada muy breve de tres minutos como para desconectarnos de la afuera y poder conectarnos más para este lado y después no sé si quieren plantear eso lo plantearás vos o sea por ahí como normas de grupo confidencialidad eso ya sería parte de tu consigna pero a lo mejor podemos empezar con esto y después ya largamos ¿sí? apagamos las cámaras a los que no participamos claro o sea quedarían nada más que con las cámaras prendidas las cinco personas y vos entonces Norma ¿sabes qué Norma? si me permites Norma lo hago como parte del grupo ya que todo mundo se ensañó perfecto lo puedo hacer como parte de mi supervisión la invitación a todos es que bueno pues tomen nota los que no van a participar con su cámara y activos tomen nota de preguntas que tengan o comentarios que crean o algo que pudieran traer luego a la mesa que nos pueda ayudar a todos cuando estemos discutiendo que vamos a ir a grupos entonces no solamente los que tienen aquí su camarita son los únicos que que este que van a participar sino todos entonces pensé que a lo mejor lo hacía yo como parte del 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 ejercicio ¿no? Entonces Norma si ya están todos listos pues vamos a empezar ¿no? Y primero gracias a gracias a todos los que están con cámaras sin cámara y muchas más gracias triples a los que se animaron a ser parte de este de esta aventura el día de hoy este me gustaría invitarlos a ustedes a que este sea un espacio de reflexión los invito a que generemos así un espacio seguro donde todos podamos aprender algo nuevo hoy nuestra presencia e intervención al ser al servicio de 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 Lali nuestra supervisada y este en y y su caso ¿no? y el caso que nos traiga por favor les voy a pedir a a ustedes que abran sus micrófonos para que puedan participar cuando ustedes se sientan que quieran participar lo primero que haré rápidamente es hacer un check-in súper rápido entonces les voy a pedir que cada uno tiene cinco segundos para que piensen y agarren un objeto que tengan ahí cerca de ustedes y a través de ese objeto nos puedan decir cómo vienen hoy a la sesión entonces les doy unos segundos para que vayan por su objeto ok listos listos entonces ya lo tienen voy a voy a comenzar yo para modelar el ejercicio yo vengo como este clip grandote que se me apareció porque creo que el día de hoy si nos juntamos todos en el clip podemos podemos hacer algo muy grande entonces vengo muy bien y muy emocionada Grace vi que tú también ya estabas lista es micrófono Grace estás en mute estás en mute encontré aquí algo al lado mío que lo tiro para lo tengo para tirar basuritas pero lo que yo quiero hoy es llenarlo de cosas nuevas que voy a aprender y llevármelas gracias gracias Grace Eva yo tengo esta muñequita que siempre la tengo acá al lado mío y esta es como un mini mí y así estoy con las manos abiertas este tanto para ofrecer como para recibir y aprender durante esta sesión gracias 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 Eva gracias luego tengo en mi pantallita Francisco bueno yo tomé este este cortasobres del Quijote pero realmente la cuchilla no me interesa tanto sino que la figura del Quijote con la mano en su corazón dispuesto a no dejar de tocarse el corazón la exploración que se va a realizar gracias Francisco Mónica bueno yo por motivos obvios vengo con mi café calentito pero bueno voy a ver coger energía para para estar mucho más presente para todos y acompañados gracias gracias Mónica y Lali yo tengo aquí esto es un posabaso y no sé si logran ver bien la figura pero son unos niñitos en el círculo y en el medio hay como un un pajarito que acaba de salir de la cáscara y todos lo cuidan y lo ven como amorosamente así me siento yo estoy en el medio saliendo y abierta a las caricias los cuidados que ustedes me proporcionan y lo agradezco de entrada gracias 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 Lali muy bien muy bien pues miren rápidamente hay que definir las reglas de cómo trabajaremos el día de hoy pero si les parece para ganar tiempo y no dedicarnos mucho en eso voy a ocupar las reglas que siempre ocupamos en nuestras reuniones si hubiera algo que no mencioné lo aumentamos les parece que me vuelva aquí un poquito más así pero para no detenernos tanto en esto yo quisiera invitarlos a que nos permitamos hacer tocados que seamos generosos y no enjuiciar que estemos relajados apoyar a nuestros colegas apoyarnos los unos o los otros obviamente mucho respeto ser muy abiertos y honestos también los que invito a tomar riesgos a ver qué pasa no pasa nada los riesgos son buenos ser vulnerable más que nada eso hay algo más que me faltó así importantísimo que quieran añadir mantener acá adentro lo que estamos trabajando acá adentro ok y ese es un pedido para todos los que están también en esta que están conectados no gracias bueno una pregunta ¿hay algo más que necesitemos los unos a los otros para comenzar? estamos ok entonces miren nada más para estar en el aquí y en el ahora vamos a hacer una pequeña centralización será corta nada más para como para soltar todo eso que venimos trayendo entonces les voy a pedir los que necesiten cerrar los ojos que cierren los ojos los que nada más quieran este bajar la cabeza les voy a pedir que cierren los ojos que se relajen como a ustedes les gustaría y tomemos juntos tres respiraciones profundas donde cada vez que exhalemos saquemos todos nuestros pensamientos que se nos atraviesan nuestros temores nuestras preocupaciones todo lo que traemos aquí cargando en la última cuando lo hagamos juntos les voy a pedir que se imaginen estar en un lugar que les da enorme paz tranquilidad y felicidad donde se puedan quedar en ese espacio un rato mientras trabajamos entonces empezamos con la primera respiración exhalamos segunda la tercera están pensando en ese lugar que tanta paz les da y cuando estén listos les pido que abran sus ojos o regresen aquí con nosotros gracias bien bueno hay algo más que necesitemos para trabajar efectivamente juntos el día de hoy tú Lali haga lo que requieras de los demás del equipo mira tú mencionaste todo sobre todo la generosidad que nos vengan presente y el cuido nos cuidamos los unos de los otros ok bueno pues tenemos unos 30 35 minutos máximo bueno quizá más creo que me van a dar un poquito más vamos a pedirle a Lali que más o menos en unos 4 minutos nos describa el caso nada más les quiero dar un poquito estructura yo luego iré guiando las rondas que iremos haciendo al servicio del supervisado de Lali en el camino checaremos todos cómo vamos y cómo va Lali y finalmente les preguntaré al final por aprendizajes que se llevan alguna duda de más o menos la estructura y acuérdense que las estructuras luego no sirven para nada siempre hacemos algo diferente así que si no sigo la estructura no se me pongan nerviosos entonces nada más antes de comenzar Lalia que nos compartas tu caso te quería preguntar pero esto es por pura curiosidad en qué lugar te imaginaste estar en que te da inmensa paz y tranquilidad en la terraza en la terraza de mi casa con una vista que tengo del Ávila nuestra montaña preciosa aquí en Caracas rodeada de árboles y pajaritos y trinos y eso me produce mucha paz me da mucha paz gracias 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 Lali pues si nos pudieras compartir en unos cuatro minutos luego iremos más a detalle que pues cuál es el desafío de tu caso cuál es tu caso bueno si acaso me paso del tiempo voy a estar atenta pero mientras voy conversando puede ser que se me se me pase por favor me lo sabes este caso es un caso que realmente me interesa porque yo me gradué en una universidad en Estados Unidos considero que hablo muy bien inglés pero mi reto constante ha sido y mi desafío ha sido hacer coaching en inglés me siento como que no las palabras no me salen a lo mejor fluidas no voy a asistir aquel que está viniendo a mí de una forma natural que no voy a no sé a escuchar aquello que me dice con la precisión que que el castellano me brindaría y efectivamente ese fue el caso cuando una tengo una hija que que vivió y estudió mucho tiempo fuera y trabajó etcétera y un buen día me dice este que una compañera de ella que en alguna ocasión conocimos estando en Madrid una japonesa necesita apoyo y evidentemente era en inglés entonces que le había dicho a ella y que esta chica me había checado en las redes cosa que yo no me meto mucho en eso y le había parecido que yo era muy buena este y que quería que yo le hiciera coaching bueno empezamos con la sesión yo le hice ver que la primera sesión yo le daba como más bien una aproximación a lo que era el coaching por si acaso no lo sabía le fijaba nuestras pautas de conversación etcétera el tiempo la duración el costo lo que de qué forma nos podíamos relacionar y bueno y creo que fue toda una hora en esto y luego yo le dije mira usualmente yo ofrezco y me parece lo lo necesario son seis sesiones si tú sientes que necesitas menos que ya estás lista o que necesitamos ir más allá eso es un acuerdo bueno todo estuvo bien y iniciamos con la primera sesión la segunda la tercera el caso tenía que ver con que ella siendo japonesa vivía y trabajaba en Ginebra en una de estas organizaciones internacionales y se acababa su contrato se iba a Japón a visitar a su familia y luego se iba a dar como tres meses la pauta para buscar un nuevo trabajo que ella quería algo que la que la llenara que 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 la hiciera sentir valiosa pero por encima de todo ella quería algo que le permitiera y ahí viene la mezcla de cosas este relacionarse de una forma que ella pudiera buscar familia es decir ella quería conseguir a un a una pareja que quisiera casarse o eventualmente tener hijos porque ella se sentía que estaba llegando a una cierta edad en la que ya se había dedicado mucho a trabajar y había ido escalando posiciones en organizaciones internacionales pero que ella quería empezar a compaginar eso con la formación de una familia para mí la cosa se puso dura porque era ayudarle a buscar a buscarse a sí misma como cómo conseguir un trabajo que le sirviera pero además de se enmarañar que allá atrás lo que había era una necesidad o a mi parecer de formar familia tener hijos etc fueron tres sesiones más y al cabo de las tres sesiones me dijo que ella sentía que que ella todavía no estaba lista estaba todo esto ocurría estando ella en Japón y visitando a su familia que ella todavía no estaba lista para profundizar y en en todo lo que yo le estaba proponiendo o sea no era algo que a mi entender podía resolverse en cuatro sesiones ni en tres sentía yo que ella tenía que poder verse a sí misma como para definir que era aquello que realmente quería porque quería un trabajo en una organización internacional quería formar familia en el próximo año y quería además estar ganando lo suficiente para ser independiente porque ella no podía contar con el apoyo de su familia etc y seguir ganando dinero o sea eran muchas cosas bueno para mí llegó a eso hasta que ella me dijo que eso que ella sentía que ella todavía no estaba lista y que eso fue en la última sesión fue en julio y que ella en septiembre tenía una oferta de un trabajo que no era el que ella quería pero que lo iba a agarrar por por la necesidad de tener un trabajo en Ginebra que ella quería volver a Ginebra donde tenía un grupo de amigos etc y bueno y estar allí y que al estar allí a partir de septiembre que le ofrecieron el trabajo ella pensaba que podíamos reiniciar ok ok a ver si puedes a ver si puedes este simplemente entendemos la foto ahorita vendrán muchas preguntas para ti pero lo que te quisiera yo preguntar hay un micrófono ahí abierto lo que te quisiera yo preguntar si nos puedes decir así súper resumido ¿cuál es tu desafío? ¿cuál es tu desafío con este caso? mi desafío es que en el momento en que ella me planteó esto de no seguir yo inmediatamente sentí que yo no le estaba dando lo suficiente para lo que ella buscaba sería que yo no hablaba suficiente inglés sería que yo no estaba transmitiendo mis ideas sería que yo no había sabido llegar al punto y todo lo que podía ver detrás ahí más o menos ok entonces escucho como que empiezas a tu cabecita empezó a trabajar la vocecita que estoy haciendo efectivo o no es lo que yo estoy entendiendo hasta acá y nada más finalmente en que te podemos apoyar que quisieras recibir del grupo mira yo yo sé que en esto es todo el lo mental que ahora en qué me pudieran apoyar yo yo quisiera estar clara en mí misma de si yo simplemente aspiraba a que aquello se se continuara porque yo veía posibilidades de de ayudarla a desenmarañar su propia cabeza y y que de repente me sentí como cortada no no o sea como no 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 puede saber si era si era porque no lo había hecho bien que no había sido valorado mi trabajo o porque simplemente ella eso que yo le estaba dando no era lo que buscaba yo no sé si es que yo me metí mucho en mi propia agenda y me olvidé de la agenda de ella no sé muy bien ya nos diste de en qué una idea en qué trabajar muy bien muchas gracias Lali bueno creo que Lali nos ha explicado con mucho detalle el caso solamente que hay alguna pregunta para alguien en especial muy específica de algo para aclarar pues se la traemos a Lali no tienen que preguntar todos si no hay preguntas de aclaración empezamos a profundizar hay una pregunta de aclaración si este Eva y Lali no tienes que contestar a todas solo contéstanos las que tú creas que le van a agregar valor este a la sesión si Eva Lali y gracias por este espacio pregunta qué es lo que realmente quería lograr mencionaste que ayudarla en el tema del trabajo o ella venía a pedir ayuda para eso este también mencionaste este a desenmarañar lo que me gustaría saber es para qué cuál era ese objetivo que quería ganar o lograr en su proceso Lali si quieres vamos a esperar a las otras preguntas y ahorita tú si crees que es importante y relevante para eso la responde si te parece Grace adelante estás en mute ¿cómo le afectó a ella el tema que acordó con el cliente? cuando dices ella es a mí ¿cómo me afectó a mí? ok y tenemos una pregunta más Lali de Mónica en esas seis sesiones en que habéis estado trabajando relacionado con el objetivo que la traigan ok bueno listo Lali sí Mónica la verdad la verdad es que yo había ofrecido seis sesiones pero no fueron sino cuatro no llegamos a a seis Grace ¿cómo me afectó a mí? bueno me afectó porque mi mi lorito me decía te fijas tú no eres no lo haces lo suficientemente bien en inglés y allí no lograste establecer un punto de confianza con ella para seguir adelante de esa manera es como me sentí afectada y Eva ¿qué quería lograr ella en el proceso? bueno ella quería lograr muchas cosas ella quería lograr conseguir un trabajo que le satisfaciera ¿cómo se dice? le fuese satisfecho o sea le diera satisfacción en cuanto a al contenido al tiempo de dedicación al dinero que le pagaban al lugar donde vivía o sea el paraíso y además de eso quería complementar con la búsqueda de una pareja que le permitiera a ella establecer familia y tener hijos porque ella decía bueno ya tengo 40 años y se me acerca el tiempo en que ya no podré tener hijos gracias Lali gracias bueno es suficiente para clarificar al grupo seguimos adelante y vemos que va que sigue desmarañándose como decimos bueno este vamos a hacer la siguiente ronda Grace acabas de levantar la mano sí ¿cuál fue el acuerdo que tuvo con ella? porque hubo dos instancias a trabajar de lo que escuché que trajo ¿cuál fue el acuerdo? bueno el acuerdo inicial era apoyarla en la búsqueda de trabajo y a eso ella tenía agosto y septiembre para trabajar en esa búsqueda y a eso me dediqué pero salía mucho aquello de la familia y en la mitad del camino o sea en esos dos meses surgió que le ofrecieron un trabajo cerca de su familia en no me acuerdo algo así como en Malasia o sea más cerca de Japón que estando en Europa y ella había mencionado adicionalmente que ella quería un sitio en que pudiera visitar a sus padres que ya estaban mayores etcétera con más facilidad y le ofrecieron un trabajo que sonaba por lo planteado espectacular con un salario espectacular unas condiciones maravillosas pero ella decía que era demasiado demandante entonces o sea al mismo tiempo le surgió esta otra oferta de trabajo porque íbamos en las sesiones y ella iba lanzando tú sabes aplicaciones para posibles trabajos que yo sentía que de alguna forma le ayudaba a a ese proceso o así me lo hacía saber claro porque le llegaron tres ofertas de trabajo en esos dos meses que cubrían parcialmente sus necesidades no sé si te te respondí bien Grace porque porque realmente yo misma sentía que aún cuando el proceso y el acuerdo era para conseguir trabajo ella constantemente me pedía que trabajara sobre lo otro por eso era que era mi pregunta por cuál de los dos decidiste o conversaste para definir uno francisco ya no es aclaratoria sino que ya podemos empezar a hacer las sí ok pero pero bueno ok iba yo a hacer un ejercicio pero bueno si tú quieres comenzar y ya nos dirá Lali si empieza no lo que quería preguntar es que Lali dijo le escuché decir que había estado muy habías estado Lali atenta de pronto muy más comprometida con tu agenda entonces lo que quería preguntar lanzar la pregunta de cuál era tu agenda mi agenda oculta pero por allí que aparecía es yo necesito dar este paso de hacer un coaching en inglés con alguien que trabaja en una organización internacional porque si lo hago bien no solamente me atrevo a dar más pasos sino que ella misma puede ser un contacto para para otro posible que esa era mi mi agenda oculta no sé si aunque en ningún momento yo le hice saber que yo esperaba que ella me retribuyera con algo de eso era simplemente mi aspiración gracias Lali bueno yo nomás quiero antes de hacer la siguiente ronda traer al sistema algo que yo estoy sintiendo este y y esto yo siento un poco yo me siento un poco confusa y me pregunto si posiblemente lo están sintiendo lo están sintiendo todos aquí todo el sistema y me pregunto si esta confusión que yo estoy sintiendo a lo mejor lo están sintiendo todos los aquí en el equipo es algo tuviera algo que ver con lo que tú estás experimentando con tu cliente este puedes responder o no pero quería yo traer aquí al sistema algo que yo estoy sintiendo ¿alguien más tiene esta sensación de confusión? ¿Eva? ¿Quién más? ¿Alguien más? Sí, sí, sí adelante bueno yo más que el tema de la confusión lo que distingo son como que lo que me viene es una imagen como de de como que capas como que superpuestas entonces como que no termino de ver cómo es la cosa por acá entonces es un tema más físico como me siento como apretado por varios lados esa es la sensación que tengo exacto esa es la que yo sentí ¿alguien más? me siento como contrariada quiero estar presente al 100% para para poder recibir lo que nos trae Lali y siento que me falta el foco de 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 cómo asistirla no veo con tanta claridad ese ese foco ¿no? eso es eso es gracias Eva Mónica a mí me viene la confusión pero también por ver en qué estuvisteis trabajando sigo sin entender veo que las primeras sesiones fue orientadas a trabajar y yo siento y cómo se ayuda alguien a buscar novio me genera esa me genera esa curiosidad entre pregunta y curiosidad y no sé si a ti te hizo ruido ese reto de ella ¿alguien más? ah bueno perdón perdón no es que no sé si alguien más que faltó del grupo quiera compartir Lali a ver te voy a proponer algo tú me dices si estás de acuerdo no igual al grupo se los quiero proponer quisiera hacer una ronda con un ejercicio y luego te vamos a preguntar qué te resuena de esto que te digamos creo que te va a apoyar más que respondamos así ¿te parece? te doy es un reto un desafío y quiero desafiar a todos a ver qué les parece bueno no sé todos ustedes saben que mañana se celebra Halloween en muchos países del mundo y en algunos países latinoamericanos nosotros festejamos el día de los muertos y me gustaría ocupar esta metáfora ya que lo tenemos aquí encima quisiera preguntarle al grupo de acuerdo a todo lo que hemos escuchado hasta ahorita que Lali nos ha traído si se tuvieran que disfrazar de algo en este momento ¿de qué se disfrazarían que mejor pudiera representar lo que creemos que le está sucediendo a Lali que pueda ser de apoyo para Lali luego le vamos a preguntar a Lali qué de todo esto escuchó y si ella nos quiere compartir de qué se disfrazar sería ella ¿se animan al reto? ok ¿quién quiere empezar? Lali te voy a pedir que escuches y luego nos vas a compartir qué sientes y qué escuchas Grace un fantasma pero explícanos un poco ¿por qué? en la aclaración que trajiste también sobre el Halloween y lo que se festeja en tu país esto me llevó a crear en mí ese fantasma porque esta disyuntiva de lo dulce la alegría y la muerte esta cosa de esta dicotomía me dio como ganas de meterme debajo de una de una sábana y salir como un fantasma gracias Mónica pues a ver por no ser muy tétrica porque tampoco quisiera pero no tiene que ser tétrica no, no pero bueno era un poco por la broma me viene una imagen me viene una imagen no sé si te va a ayudar una abuela una madre con un carrito sin niña gracias gracias Monique ¿qué va? me venía como de la película de Coco Héctor es el que se va como desdibujando como que iba perdiendo su energía eso me venía en la mente hay algo que se está perdiendo en mi mirada Francisco que he fregado porque yo no sé cómo es disfrazarse de purgatorio pero es la imagen que se me viene como este es una figura que está entre no termina de ir al cielo ni termina de soltarse de cosas más en tierra para poder para poder para poder moverse como que allá es como que la mirada de estoy al frente de una y y hay algo atrás como un hilo que me está jalando como que tengo dos posibilidades pero además hay una fuerza atrás entonces como que entre el cielo y el infierno no termino de decidir qué onda eso es no sé qué figura sería pero es esa la la consigna del disfraz gracias Francisco este ya todos pasaron verdad a mí a mí lo que me viene a la mente es una niñita con dos colitas y su faldita están jugando en el patio con una cuerda están brincando la cuerda toda una bola de niñas y y estás así como queriendo entrar queriendo entrar y seguía la riata y tú no entras y entra otra niña y tú no entras y entra otra niña y tú no entras y otra niña no entras y no entras pero estás queriendo entrar eso es lo que yo siento ¿qué es eso? la hackearon a ver si podés ya la mutié no, no sé pero es alguien la puedes echar tú yo la saqué ya la saqué ah bueno gracias Marcela qué cosa bueno esto es de los santos esto es de los santitos yo digo bueno se materializó algo más acá sistémicamente a ver Eva exacto platícanos Eva qué sentiste eso es como que irrumpió algo en el sistema eso es lo que sentí ok nos regañaba nos regañaba nos regañaba de afuera yo sentí y nos regañaba bueno ¿qué escuchaste? ¿qué te suena? esa figura que apareció en este momento para mí fue fue impactante porque además era como que me hablaba en otro idioma y yo no le entendía y me estaba diciendo algo como que es obvio es obvio así bueno eso fue en cuanto a esto Francisco esa imagen del purgatorio y frente a la I y que a la vez me conecta con lo que dices tú Susi de entrar a la cuerda y nunca entrar y y recuerdo y me identifico con esa sensación porque más de una vez lo hice cuando estaba pequeña y luego más grande en uno de estos campamentos que hacen de prácticas y tal yo decía no yo usualmente entraba fácil pero ya ya no sé entrar es como que perdí esa capacidad y esa sensación este me lleva a lo que yo sentía es decir si yo hago mi coaching regular en español y estoy atenta a lo que me dice y logro hacer mis acuerdos claros y llevar enfoco y ajá es como que que me pasa que ahora no lo puedo hacer o sea yo sentía que yo no me estaba desempeñando bien ¿verdad? bueno esas figuras anteriores de las figuras anteriores lo mismo me lleva a lo de Grace de un fantasma y de una disyuntiva entre lo dulce y lo otro no sé qué más dijiste pero esa palabra la disyuntiva me conecto con la palabra yo te puedo decir que yo pensaba en un disfraz y a mí se me ocurría este esa esa no sé si es de una película o algo es la novia que en Halloween sale vestida de novia que es esa de una película que que se casó con alguien sale vestida de novia pero está sola no está como buscando al famoso novio que de alguna manera no está entre los muertos con esa me conectaba yo como con esa que está perdida buscando entre todos los disfraces a ver cuál es el que me tocaba algo así una sensación de perdida y y con eso o sea lo que les comentaba antes es así como que decía bueno pero esta no soy yo yo no soy yo haciendo coaching es así lo de la novia muerta es porque está en un mundo en el mundo de los muertos y allí no se sabe desempeñar que a lo mejor estuviese caminando en su mundo regular pues sí lo habría hecho con los tropiezos y él o me voy por este camino me voy por el otro pero atenta lo que la cochi me dice yo creo que fue como 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 así como estaba 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 sintiendo que no le estaba entregando lo que necesitaba porque a lo mejor estaba ese me sentí como cuando aparece esa figura que me estaba hablando yo decía a lo mejor yo le hablaba así pero todo me lo atribuía a lo que yo estaba haciendo después del tiempo yo no sé si justificándome o qué yo decía bueno pero es que tampoco es como que ella estuviese clara en qué es lo que quería yo no supe mostrarle a ella su disyuntiva yo no supe hacerle ver que o sea que párate aquí y piensa un poco en esto vamos a yo yo quería llevarla a reconocerse a conocerse a sí misma como para poderse poner sus propias metas de una forma un poco más no sé si llamarla la palabra que me viene es como honesta o sea honesta consigo misma hasta ahí hasta ahí llego ¿cómo vas hasta ahorita? ¿cómo vamos? bueno me está sirviendo escucharme y escucharlos a ustedes me está sirviendo por eso porque no solamente es que ella quería lograr muchas cosas a lo mejor en tres cuatro sesiones sino que además yo estoy pretendiendo en esta sesión de supervisión o sea en media hora resolver todo esto que tengo en mi cabeza gracias Lali nosotros también quisiéramos cuatro sesiones de supervisión para lograr todo lo que quisiéramos así como tu clienta quiere agregar valor al relacionarse y sentirse valiosa lo mismo nosotros quisiéramos aquí contigo y me imagino que tú también es lo que quieres con tu clienta es que hay unos paralelos muy fuertes Eva ya casi vamos a tener que ya ir cerrando pero a ver Eva que nos quieres compartir eso quería decirle porque en algún momento declaraste si escuché bien Lali que no había sido valorado tu trabajo ¿no? y dos cosas me surgieron ahí la primera es si habías podido conversar acerca de esto con tu cliente o fue una inferencia tuya si si lo conversé muy corto por el tiempo pero también similar a esto muy corto porque ya ella había tomado su decisión de trabajo y ya ella me había dicho hasta aquí entonces le dije bueno perfecto no te preocupes en septiembre hablamos etcétera y tal llegado septiembre que ya ella estaba en Ginebra me puse o sea yo le escribí le dije bueno ¿cómo estás? ya llegaste etcétera ¿cómo te sientes en tu nuevo trabajo? ¿quieres que volvamos a retomar? entonces me dijo no por ahora no entonces le dije ¿pero sientes que de alguna forma te ayudó? lo que sí claro sí muchas gracias y fue realmente valioso etcétera ya he tomado ciertas decisiones pero al final es así como una sensación de que de que en algún momento ella me dijo es que yo soy muy japonesa claro evidentemente japonesa pero me dijo es que yo soy muy japonesa y sus reverencias y su forma de hablar muy japonesa y me lo imaginaba trabajando en una organización en Ginebra en donde la diplomacia manda yo dije nunca me va a decir si algo le fue mal simplemente hasta ahí me lo me lo imaginé oigan yo yo por los tiempos Francisco y ahorita iré contigo nada más quisiera hacer una ronda más cada quien que le dé un regalo de algo que quieran que se quedaron ya no abramos más preguntas o las preguntas que abramos que se las lleve Lali y luego una ronda de aprendizajes porque si no se hace muy largo y por más que me encantara seguirme entonces que le regalan de pensamiento algo que ustedes puedan darle a Lali y después me gustaría que cada quien dijera que aprendizajes se llevan de esta sesión y le preguntaremos a Lali al final Francisco empiezo contigo para que nadie se quede con nada después sí porque es que estaba pensando voy a pensar en el regalito sí no quiero que te quedes con algo que querías compartir ok bueno sí nada más la pregunta para que se la lleve Lali tiene que ver con me quedó algo sonando con respecto al tema del contrato y es cuando yo hago un contrato en términos de obtengo mi objetivo tengo mis resultados tengo mis indicadores de desempeño entonces qué tendría que ser cierto para tal cosa si si los indicadores se han dado yo tengo la así sea que yo tenga la sensación de que fue insuficiente o suficiente si los marcadores se han manifestado pues eso me da cierta información entonces esa parte a mí no me quedó no me quedó claro no me la tienes que responder pero un poco en términos de la contrata como que esa parte no me quedó claro qué tan clara estaba gracias ok gracias Francisco quién quiere empezar qué le quieren decir finalmente a Lali y Mónica pues yo te quedo con dos cosas Lali entre sueño y desafío cuánto había de sueño en ella y cuánto había de desafío y qué te pasa a ti con tu exigencia que serían lo que te puedo regalar ok Grace estoy como una mezcla de emociones que se las quiero regalar a Lali para para que la siga buscando en ellas que puede ser la angustia el amor y la ternura gracias 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 este quien quiere seguir Lali yo navego entre tu presencia y tu exigencia cuando es pura interpretación pero cuando conectas al servicio pareciera que fluye algo distinto de cuando conectas con tu conversa interna si estará haciéndolo bien si si está bueno si no está bueno y creo que ahí es donde se desdibuja el Héctor de Coco ¿no? como que se pierde la energía y gracias gracias a ti Eva Francisco bueno yo vuelvo al objeto el objeto que nos habías planteado al inicio escoger y es que este Quijote para mí me gusta porque no se trata de o la espada o el Quijote es parte de lo mismo y que si el Quijote tan soñador y demás estaba tan pegado a su corazón esa conexión con su corazón le permite profundidad y profundizar ¿verdad? no se trata de hablar el mismo idioma porque en esas cientos de páginas del Quijote el Quijote nunca habló el mismo idioma que Sancho pero joder ¿cómo transformó la vida de tantas personas a la fecha? qué lindo entonces como que hubo algo conectado con un lugar diferente al lenguaje gracias gracias Francisco ¿alguien más? yo a mí me vienen dos cosas a la mente uno es que salgas en algún momento que tengas ese espacio a tu terraza viendo esas montañas que te dan tanta paz y que pienses en qué necesito qué necesito para tener esa confianza y esa fuerza para mí misma y este y un poquito de compasión que necesitas abrazarte gracias ahora de verdad me da una pena pero creo que nos pasamos como 20 minutos necesito me gustaría que Lali nos diga qué se lleva qué fueron sus aprendizajes y luego vamos a hacer una ronda de una palabra cada quien cómo será a ver Lali bueno me llevo la de la entrega de ustedes todos la conexión al corazón la presencia y la confianza en mí misma eso me llevo gracias un par de palabras o algo que nos muestre cada quien sus aprendizajes de hoy empiezo con Eva el poder de la metáfora gracias si te caes te levantas gracias gratitud Mónica ya lo dije si te caes te levantas ay perdón perdón no pasa nada no pasa nada perdón perdón y yo bueno me llevo la valentía y si está bien con todos sí sabía que quedaba alguien dime dime animarse pues quiero de verdad agradecerles a todos yo me llevo muchísimos aprendizajes de todos gracias por su honestidad su vulnerabilidad a ti Lali por abrirte por permitirnos trabajar junto contigo gracias y pues ¿les parece que podamos dar por cerrar esta sesión? muchísimas gracias gracias Lali gracias a todos gracias muchas gracias Susi gracias a todo el grupo nos vamos a tomar cinco minutos y después cuando volvemos vamos a ir a pequeños grupos para que puedan compartir que aprendieron que observaron que están incluidos todos los invitados también o sea no solo los miembros del grupo sino todos los invitados para que puedan seguir aprendiendo pero bueno que es lo que se lleva cada uno también de esta experiencia así que bueno nos interrumpimos cinco minutitos y volvemos ¿sí? gracias 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 bueno vamos a ir volviendo quedaron 18 personas o sea que sería más o menos que parece cuatro grupos de cuatro y de dos que sean de ya hice ya los hice hice cinco de tres ah bueno me faltará asignar a alguien que entró último que que después los voy asignando serían muchas gracias seis grupos de tres entonces ¿no? vamos entonces a los grupos dale ¿cuánto tiempo? ah diez minutos ¿eh? ah bueno no quedó nadie así que está bien ay ¿y yo ¿dónde voy? te mando te mando a uno espera a ver espera ¿debo estar marcada o no estoy marcada? no no porque como sos host métete en el que quieras ah puedo elegir te mando te mando al al cuatro que no hay ningún supervisor ah bueno dale ah pero no no tengo como mandarte manda vos yo yo puedo elegir el cuatro claro pongo yo el cuatro Teresa saco que pero voy al cuatro no sé por qué pongo yo pero no no me acá ahora sí hola Norma nos vas a decir ¿cuánto tiempo? diez minutos ¿ves? debe quedar ocho porque ya se debe haber perdido un par pues yo no tenía ninguna sala asignada así que me pide polémica te recibimos acá Normina el problema bueno bárbaro gracias Vivi Vivi a vos no te conozco es mi primera vez es tu primera vez wow te has ayudado un poquito más tarde porque yo dije bueno como todos ya han venido otras veces no voy a explicar de qué se trata así que esto está dentro de una clase regular de certificación en supervisión que las últimas clases del mes damos demostraciones de supervisión individuales hasta ahora dimos y ahora grupales así que bueno es parte del aprendizaje y como difusión también para que sepan de qué se trata la supervisión y poder lograr que más personas más coaches supervisen y se den cuenta de lo útil de la supervisión bienvenida Vivi espero que sea la primera y que no sea la última que vengas a otras siempre es el último del mes estoy buscando a ver acá en Argentina dónde formarme así que de hecho yo trabajo en escuela haciendo supervisiones pero supervisión de conversaciones que es en la etapa del segundo año a los coaches a formarse y es algo que me gusta mucho así que bueno ampliando miradas para aprender otras formas de supervisar también bueno y qué cantidad de sesiones tenés ya ahora actualmente supervisada no no en general de cantidad de sesiones no sé cuando tengo la verdad supervisé durante cuatro tres años segundo año de seis o siete de seis o siete egresados y tenían en promedio entre catorce y veinte organizaciones así que hay que sacar cuentas tengo unas cuantas bueno cualquier cosa ponete en conexión si querés por ahí averiguar para el curso de supervisión a lo mejor lo podés hacer por ahí hablar con Tani que sé que está acá en Argentina dale que me puede contar ella bárbaro buenísimo encantada bueno a ver yendo a la supervisión a la sesión a la sesión te cuento lo que pasó dale a mí fue muy para mí fue muy impactante la persona que apareció no fue nada menor nada menor para mí fue hubiera tomado eso porque me pareció que la la persona representó la voz interna de Lali no importaba el idioma que la otra persona hablaba porque nadie entendió lo que no se entendía claro nada pero sí su actitud impresionante y la forma era como su come coco de Lali o sea tiqui tiqui ella estaba en su mundo y tiqui tiqui fue como eso me pareció terrible como el sistema te mostraba en un segundo mostró lo que estaba pasando en la sesión fue increíble impresionante ese fue el mayor aprendizaje fue cómo poder mostrar en cinco segundos lo que estaba pasando en la sesión de de supervisión eso fue para mí súper impactante muy impactante la verdad que impresionante y bueno por suerte lo tomaron siempre en el grupo y así exactamente y como ellos aproveitaron ¿me entienden? como los participantes aproveitaron de ese recurso que no estaba previsto para poder hacer parte de la sesión eso fue un gran aprendizaje también ¿entienden? sí perfecto además la posibilidad de tomar el contexto y todo lo que pasa en la sesión incluirlo y como algo distinto a esto que ustedes traen a mí se me pone la piel se me puso la piel de gallina soy muy sensitiva y lo siento en el cuerpo cuando cosas como estas pasan y que me pareció súper interesante cómo lo tomaron cómo lo mostraron también esto de cómo cuando uno se queda en este picaceso pierde de vista al otro lo que a mí me pasó quizás un poco no me acuerdo el nombre del señor que estaba en el grupo Francisco que me faltó como el acuerdo como si aparece esto otro ¿querés conversar de esto o querés conversar de esto no como redefinir el acuerdo como cuando nos camamos en nuestra agenda nos olvidamos de preguntar de saber qué es lo que quiere el otro y eso es lo que más ruido me hizo a mí y qué pasa yo tengo un acuerdo y que se aparece otra cosa puedo redefinir y retomar el rumbo eso y por otro lado los indicadores de éxito que a veces a los coches nos pasan digo qué tan importantes son para después bajar este picaceso porque si tengo el indicador puedo empezar a ver cosas yo no sé si con cuatro sesiones quizás también no da o quizás sí la verdad es que no lo sé pero ayudaría un montón a bajar ese picaceso también y también para sumar a eso creo que esto que trajo Susy de lo perdida o sea era tanta tanta cosa tanta información por eso creo que esta chica lo representó la quinto era demasiada cosa y no había como un no había un foco y y traer eso que estaba pasando acá que y y verlo reflejado en la sesión de Lali me parece que también eso estuvo estuvo muy bueno sería como un proceso paralelo que se dio era un proceso paralelo pero clave yo me sentía igual si hubiera estado participando hubiera dicho estoy perdida no sé ni para dónde porque era como eso no terminaba de haber un acuerdo que era lo que se iba a trabajar o sea era demasiado era lo que sintió Lali también como que era demasiado para para seis sesiones como que no daba para trabajar eso y de algún modo yo creo que a ver apareció el idioma la dificultad con el idioma después cuando muy bien Francisco cuando planteó lo del corazón y como va más allá el idioma la conexión pero también apareció el tema de la cultura porque parece que la clienta le dijo soy japonesa como recalcó algo de la cultura que estaba incidiendo también de algún modo en su forma de trabajar y en su forma de querer lo que quería o sea de querer lograr lo que quería lograr yo pensaba el idioma y la cultura ¿no? hasta donde también nos estuvo incidiendo en esta cosa digamos de sentirse apabullada Lali digamos muy sobrecargada como de demasiadas cosas lo que vos decías Teren era demasiado pero eso creo que surge cuando vos te quedás en tu propia agenda ¿no? o sea cuando vos te quedás en tu propia agenda aflora y se nota la diferencia ahora si vos estás escuchando al otro desde su cultura desde su tema creo que eso Lali está recapacitada para poder saltarlo solo que se quedó en su rollo que fue lo que sucedió con esta mujer se quedó pero todo nos conectó con algún lugar entonces yo creo que como aprendizaje genérico preguntaría cuántas veces yo me quedo en mi propio rollo interno ¿no? por H, B o J no importa porque hoy fue por un idioma pero nos puede pasar con un tema que no tenemos solucionado o sea nos puede pasar con otras cosas quedarnos en ese rollo interno ¿no? claro porque acá aparecía el desafío a partir del idioma después apareció también la cultura pero iba mucho más allá de eso eran también todas las expectativas que ella tenía con respecto a sus posibilidades laborales también o sea de poder dar socialismo en inglés de la de recibir derivaciones o sea como que había un nivel también de exigencia muy grande pero Normi si arrancó arrancó diciendo que estudió en una universidad de Estados Unidos no te vas a recibir en una universidad de Estados Unidos si no sabés hablar inglés o sea partamos de esa base claro lo que pasa es que ella apuntaba más a poder penetrar más allá del idioma digamos y ahí aparece la cultura ahí aparece ¿qué es Rosha? Teresa no te escuché dice que aparece más Rosha la cultura aparece más la cultura cuando vos te quedás en vos en vez de ir a lo que le pasa al otro porque ella sabía de hace mano que era japonesa creo que fuera un tema de idioma habiendo estudiado en Estados Unidos eso es más de un tema de que vos crees pero en realidad a lo mejor no llegaste a ella no por el idioma sino por por estar en tu propio rollo ¿entendés? el propio rollo no entendí ah rollo ¿qué es rollo? propio rollo no entendía tu propio pensamiento propio pensamiento propio mente pensamientos pensamientos sí y perjudica la presencia claro claro porque a veces no conectás porque estás en tu propio pensamiento y hablas el mismo idioma y te pasa exactamente lo mismo por eso creo que no es una cuestión de idioma sino que era una cuestión de lo que pasó con esta chica que nos vino a mostrar a todos ojo que cuando esto no funciona y la tenemos que sacar y lo que hizo no sé quién lo hizo que la sacó ah creo que Marcela Marcela la sacó me ganó me ganó de mano pues yo fui a buscarla pero ya dijo yo la saco claro era como el resumen de lo que habías que hacer ¿no? salí de tu propio pensamiento que la sacó de ahí fue muy significativo impresionante la verdad tuvimos una presencia impresionante increíble bueno y ustedes chicas ¿qué tal? ¿qué más pueden aportar? a mí me queda esta idea como 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 impacta es lo mismo en otras palabras quizás ¿no? pero ¿cómo impacta en nuestra escucha y en nuestro hacer como coach cuando tenemos la mirada puesta en el resultado y no en el proceso? totalmente también perfecto tal cual muy bueno muy bueno y cuando el resultado es es el tuyo o es el del coach creo que Lali se había parado en el resultado de ella claro vamos a ir más lejos de lo que acabas de decir me encantó ahí estamos para salir a mí no me aparece dice cuánto tiempo 51 segundos acá no me aparece el tiempo directamente que me vaya este y de Susy que pudieron aprender en la coordinación la forma en que lo fue llevando y como fue interrumpiendo también porque se hacían muy largas las de cada uno tocaron todas las personas de un metaprograma digamos detallista y creo que Susy fue poniendo los límites bastante cuando veía que se le iba y creo que fue parte del sistema que se iba y de algún modo lo trajo al final con la idea de bueno ir a la terraza y poder bueno estamos todos de vuelta bueno ahora de cada grupo vamos a ver qué es lo que trabajaron qué es lo que aprendieron si hay algún representante de cada grupo vamos a empezar por el grupo 1 ¿qué les parece? ¿quién es esta? en el grupo 1 estaba Grace estaba Marcela estaba Lali y estaba yo ah bueno de lujo de lujo todos no había alumnos ahí no había personas yo soy alumna ah bueno Grace pero ya se está recibiendo ya sintetiza Grace vos sos una sintetizando sintetizando primero esto la posibilidad del regalo que me dio esos minutos de estar con Lali con Mauricio y con Marcela que era la que sabía el tiempo que teníamos que estar y vuelvo a reiterar esto de del regalo que le hice a Lali es el es esa mezcla de angustia de amor y de ternura que trajo al abrirse como se abrió y al dejarnos a todos trabajando con nosotros mismos yo especialmente pero sí me me llevo esto de de revisar profundamente ese ojo cuatro que ella que ella este trae y que yo hice esa pregunta al principio de todo para tenerlo del todo claro hacia dónde ella quería ir y esta cosa de de poder bueno regalarnos esta posibilidad esto sobre todo eso bueno gracias Grace alguien más del grupo quiere aportar algo o pasamos al grupo dos lo maravilloso que fue que fuese esa esa persona que llegó ahí al momento justo eso fue terrible 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 los fantasmas de halloween estaban presentes en la sesión los disfraces que propuso Susi que vario lo interesante yo voy a hacer un comentario sobre Susi vos trajiste el tema de cómo se celebra el día de los muertos en México el día de halloween unos celebran halloween unos celebran día de muertos vamos a disfrutar en la argentina y eso me trajo a mí en la argentina hace muchos años el primero y el dos de noviembre eran feriados el primero de noviembre era el día de todos los muertos y el día dos era el día de todos los santos entonces todos estábamos esperando yo era chico en ese entonces yo también y estaba esperando esos días porque no había clases eran dos días feriados era maravilloso claro también se está festejando en Argentina el halloween hay un barrio que adornaron todos los frentes con figuras de halloween porque hasta antes no se festejaba lo que yo quería era traer algo actual que está sucediendo en el aquí y en el ahora como algo divertido realmente pude haber dicho nomás vamos a disfrazarnos lo dije bueno claro por algo apareció después el fantasma real o sea que irrumpió en la en el grupo normalmente nos conectó con la vida y la muerte por lo menos a mí bueno en el grupo en el grupo en el grupo dos estaban Francisco Martín Susi y Taimi bien Martín tú Martín ahí ya habías empezado muy bien bueno bueno gracias Susi bueno voy a buscar sintetizar un poco lo que cada uno dijo habíamos hablado de la importancia de cuando Susi pudo compartir el proceso paralelo de la confusión y abrirlo abrir el espacio para que cada participante del equipo pueda compartir también su experiencia creo que eso fue un antes y un después en la supervisión venía de mi punto de vista muy intelectual muy engorroso con mucha información y ahí fue como una puerta a lo lo vivencial a lo experiencial digamos ahí hubo como una toma de conciencia o al menos este una una profundidad mayor ¿no? que luego con con el ejercicio de la metáfora eso fue 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 enriqueciéndose ¿no? ese contexto empezó hubo mucho de lo simbólico y y Lali pudo empezar a a encontrar ahí ciertas respuestas y después lo que nos habíamos compartido distintas miradas del evento en lo sistémico digamos creo que está en el ojo 7 cuando esa persona irrumpe a los gritos como reclamando entonces una pregunta que nos había surgido era bueno ¿cuál es la inquietud que no se estaba escuchando en la relación cliente o supervisado cliente ¿sí? hacemos mención a la interés de la cliente por formar formar familia que siempre aparecía y aparecía y aparecía pero como quedaba en un segundo lugar ¿no? entonces era una posible interpretación la otra es la agenda paralela que estuvo tanto en la relación coach cliente y también después Susi compartió que era como un segundo proceso paralelo esto de que había agendas como separadas por momentos ¿no? entonces también ahí aparece esto que no se escucha o que no se pone sobre la mesa o no se le da una voz ¿no? creo que Francisco había traído el concepto de darle una voz a eso que aparece que golpea la puerta pero que no se le abre la puerta para que eso emerja y se exprese entonces me parece que eso fue súper significativo y como también se aprovechó y se exploró en el momento digo esto que comparto fue algo que fuimos sumando a partir de lo que cada uno pudo tomar en el momento con eso es decir no se pasó de largo sino que se lo tomó y se lo exploró así que bueno eso me parece que era lo que más o menos lo que habíamos hablado bueno gracias Martín en el grupo cuatro estábamos Teresa Mira yo y una chica que se fue ahora se fue Norbi Vivi Vivi que se fue Vivi no sé Teresa querés presumir un poquito lo que trabajamos primero reconocerlos a todos Lali tenía Susi igual y creo que hubo desde mi mirada muchos aprendizajes el proceso paralelo que ya lo dijeron Susi poniendo límites también me pareció muy interesante y creo que formaba parte del sistema y que esta persona que irrumpió a mí se me vino como que era la cabeza de Lali no importaba el idioma estaba en su conversación interna y Susi dijo volvamos al eje esto de volver a encauzar la sesión después de semejante irrupción que tuvimos y aunque no entendíamos nada de lo que dijo todos entendimos algo que tenía que ver con su propia conversación entonces creo que fue muy interesante esto de mostrar que el sistema nos mostró en un segundo lo que estaba pasando en la sesión entonces creo que eso fue muy impactante con respecto a lo que vimos nosotras en la sesión sumado a lo que dijeron los chicos pero para no repetir claro para no repetir y después por ahí el aprendizaje en cuanto a la coordinación de Susi el haber dado el lugar a cada uno y el haber organizado mucho la parte de las preguntas y las respuestas aparte de los aportes hay lo de la terraza o sea también como el final coronaba de alguna manera la posibilidad de que Lali pudiera enfocar también su cabeza desde el lugar este de la terraza mirando un lugar pacífico y bello además pudiendo mirar desde otro desde otra perspectiva claro y que no importaba el idioma que cuando estamos en nuestra conversación interna la sesión no conecta y que no no importaba el idioma estoy segura que Lali puede conectar solo que acá se había se salió de focus bueno yo también quería agradecerle a Lali y a Susi pero falta un grupo me parece no falta el 3 antes del 4 el 3 que estaba Bob Moni y Rosa falta el 3 quien va a representar al grupo bueno cuento yo un poquito bueno hemos estado hablando también de los procesos paralelos como vosotros y de los paralelos de cada uno o de los posibles procesos paralelos que cada uno podríamos haber tenido en la mente el tema de la dificultad de concretar los objetivos al cliente el final el lado también de la cómo se cierra un proceso no se cierra un proceso y qué impacto también tiene en esto el impacto de igual que vosotros el impacto del contexto y de esta persona que entra y no sé qué más más allá de lo que ya habéis dicho no sé si hay alguna otra cosa Rosa básicamente lo que habéis lo que habéis hablado ya bueno gracias falta ahí algún grupo no sí Gerardo Eva y Virginia bueno nosotros concluíamos que nos faltaron más ojos para profundizar todo el proceso que tuvimos en la sesión con Lali algo que nos quedaba como esta sensación de inconcluso o de contrariado es porque decíamos el acuerdo de Lali con su cliente parecía no estar acotado y el nuestro parecía lo mismo como que no terminamos de amarrar si bien es cierto que Susy parafraseó en la efectividad o no pero lo que había traído Lali era bastante más amplio que esa efectividad o no y la pregunta Lali es si en lo que planteaste te llevaste esa reflexión en el proceso o si faltó algo para que aprendamos que ese es el objetivo perdón me estás preguntando si yo sentía que el proceso de supervisión no si te llevaste si te llevaste de este proceso la reflexión que venías a buscar o si hay algo que nos puedas dar para nuestro aprendizaje esa sería la mira yo creo que lo que me llevo principalmente es la riqueza de la supervisión cada vez más amo la supervisión versus el coaching o sea me gusta sigo viviendo el coaching pero cada vez más me enamoro de la supervisión porque es riquísimo lo que se tiene y en estas supervisiones grupales pues muchísimo más porque ahí hay no solamente la figura del supervisor que siempre es muy valiosa es como más íntimo es más libre esa relación entre supervisor y cochado cuando es individual pero cuando es grupal no sé yo lo encuentro hasta más divertido claro se permite más cosas eso me lo llevo gracias gracias a ti algo más es Gerardo o si Virginia quiere agregar algo más yo volvería a preguntarle a Lali si se llevó lo que vengo buscando es que a nosotros se nos quedó eso como inconcluso además de todo lo que te llevaste mira si me llevo lo que vengo buscando bueno siempre el yo creo que como en la sesión el proceso que que tuve con esta chica para mí le faltó tiempo yo creo que aquí también me pasa lo mismo esa era nuestra sensación ok gracias más procesos paralelos más procesos paralelos exacto más allá del del tiempo yo pensaba que hubo varias cosas que que marcaron digamos la diferencia o la posibilidad de que Lali se llevara algo de lo que había venido a buscar que tenía que ver yo digamos una palabra que utilizó Susi fue la compasión o sea vinculado también con el nivel de exigencia que en algún momento se habló yo creo que es un término que como regalo lo que se lo quería reforzar a Lali digamos a pesar de que por ahí se necesitó más tiempo para profundizar más y demás creo que la necesidad de que Lali sea más compasiva consigo misma es un regalo importante Gracias Normita Susi Sí este gracias gracias a todos los que escuché es muy valioso muchas gracias lo que yo quería compartir es de que bueno lo que tengo yo recuerdo es que cuando nos compartió el caso Lali yo pregunté bueno y cuál es tu desafío y qué lo hace tan desafiante y qué te quieres llevar hoy y en qué te podemos ayudar como grupo y qué te podemos ayudar a ti qué necesitas siento que traté de hacer todas esas preguntas hice esas preguntas para poder definir claramente qué se quería llevar y ella nos dijo lo que ella se quería llevar cada vez que hacíamos una pregunta cualquiera del grupo Lali abría más y más y más puertas fue en ese momento en que yo me sentí ahora por dónde por dónde nos vamos porque Lali efectivamente abrió un montón de puertas que creo que era un paralelo en lo que ella le estaba pasando con su cliente entonces por eso traje el paralelo de la confusión porque era bueno era un ojo seis lo que yo estaba sintiendo pero traje el sistema para convertirlo también en un paralelo quizá faltó definir sí pero si nos quedábamos en esa parte Lali seguía abriendo y sentí yo que mejor entramos y vamos definiendo en el camino para mí lo más importante de la supervisión es ese espacio reflexivo y que la gente tenga ese espacio para reflexionar ¿qué pasó? traté luego decidí meter una metáfora porque porque sentí que a Lali estaba respondiendo mucho de la cabeza y lo que había hecho y los ojos uno, dos, tres, cuatro entonces dije vamos a irnos a otro lugar a ver si por ahí podemos apoyar a Lali en lo que estaba sintiendo que sentí que de repente yo también llevaba una agenda que era cambié cambié y como que todo el mundo quería hacer preguntas en el grupo y dije tenemos que meternos en un orden nuevamente para ayudar a Lali y metirlo en la metáfora entonces bueno ese era otro paralelo que pude haber traído que no se me ocurrió Francisco me hizo ver esto muy al final que es oye bueno igual como tu cliente trae una agenda y quizá tú pues yo también metí una agenda que era vamos a hacer el ejercicio de la metáfora me volví un poco más directiva ahí creo yo que para apoyar al supervisado y bueno gracias por todo lo que me trajeron este Mónica tú ibas a decir algo perdón antes de pasar entró una persona de VAR que no sé yo no la admití yo tampoco no sé quién bueno y no sé entonces vamos a sacarla nuevamente nuevamente porque no admití a nadie yo tampoco no admití a nadie menos hasta ahora ya se enteraron de lo poderoso que es este espacio y quieren entrar que es barbaridad y por dónde entran cómo hacen porque si uno no lo sabe eso fue un saqueo eso es lo que le decíamos un saqueo ya la saqué no entiendo yo ya había escuchado perdón eso eso va a suceder mucho Gerardo estamos todos entregados saludos estamos todos entregados hoy estamos todos regalados en todo este tema de la tecnología de nuestra información ya sabemos todo lo que pasa preguntás por algo te metes algo en Google y te invaden diez cosas cada día peor quiero saludarlas agradecerles decirles que siempre es un aprendizaje y comentar un par de cosas que tienen que ver con esto que decía Eva que tiene que ver con que en un determinado momento ese proceso paralelo se nos generó a todos entre lo que le pasaba a él con el cliente lo que te pasaba a vos con eso y lo que pasaba a nosotros con la sesión algo interesante que fue un poco lo que comentamos y eso es parte del aprendizaje entonces eso es una la otra que surgió y en esto que decía alguien es la supervisión tiene ese poder de poder conversar lo que en el coaching se supone que tenemos prohibido conversar yo siempre voy a decir lo mismo la supervisión es un nivel superior de coaching y eso justamente en alguna de las conversaciones nuestras se puede preguntar al cliente tal cosa o tal otra como se preguntó acá y yo digo en supervisión se puede preguntar lo que sea de la forma que sea más inteligente hacerlo pero esa es la apertura que te permite que el supervisado pueda abrirse ese era un detalle y después bueno nada que vamos a discutir la capacidad profesional del alguien entonces en ese espacio está bueno lo que trajo porque no es un problema de la capacidad profesional es un problema digamos o un desafío de ir por más con esto del idioma y qué sé yo pero bueno quería comentar estas cosas porque de repente fueron las que yo sentí sino como de repente permite abrir espacios que no se abrirían en otro lugar agradecer saludar excelente el equipo que me tocó y saludos a todos gracias Gerardo gracias Gerardo bueno podemos ir cerrando no sé si vos querés agregar algo más si Mónica estabas por ahí habías levantado la mano o no sí bueno no era simplemente a raíz de lo que estábamos comentando de la sensación de inconcluso de algunos momentos de la sesión para ella para nosotros una de las cosas que se me ha olvidado decir antes que hablamos es que que pasa en la supervisión cuando exploramos durante mucho tiempo el cliente el cliente lo que trae su problema su tal y exploramos menos tiempo quién está haciendo el supervisor o sea perdón el supervisor desde ahí hay cosas que probablemente pues la ley te queda sin haber explorado o sin haber con más tiempo pues probablemente hubiéramos abordado más cosas también pero bueno era una sensación que también tuvimos en el grupo y quería tener algo más nada más de parte mía como siempre mi reconocimiento hacia ti realmente tu experiencia como supervisora está ahí a la vista ¿no? ¿cómo has manejado esta supervisión de grupo? Chapo Susi y yo lo que le quería decir a Lali es que seguramente la metiste en un bucle de autoconocimiento tan profundo que a tu cliente me refieres que no pudo con eso esa reflexión me la he puesto yo misma o sea que te quedes tranquila que seguro que la moviste pero bien seguro Mauricio perdón me congelé me congelé no escuché lo que dijo Mauricio porque se me fue la imagen perdón ah bueno repetile Mauricio Mauricio perdón no te escuché Urba Lago no yo te reconocía Susi porque a mí siempre me da y te quiero reconocer una vez más el manejo que tenés voz de la supervisión eso simplemente quise reconocerte una vez más gracias Mauricio gracias yo encantada quiero comentarles a todos que Susi fue mi supervisora durante la formación de supervisión entonces me encanta trabajar con ella oh wow una cantidad buenísimo como que muchas cosas se juntaron en el contexto hubo mucho ahí sí trabajamos el ojo siete entre todas gracias Lali de verdad gracias por compartir y el ahora sí bueno yo creo que se trabajó de acá para acá desde allá creo que les puede haber quedado claro el ojo siete ahora ¿no? sobre todo con esa con esa visita y cómo la incluyó Susi porque podía haberse haber sido obviada digamos ¿no? Susi bueno qué barbaridad era parte de Susi no habrá sido algo que de esas herramientas ocultas que vos tenés ¿no? esto de hacerla parecer pero no como una comunicación para el estilo no porque sí me sorprendió sí rarísimo justo recién tuvimos otra visita cuando estaba hablando yo no sé si no era la misma ojo para mí era la misma yo creo que por el nombre me pareció que era no presté mucha atención pero me parece que era la misma solo que esta vez vino en silencio así que la ley yo creo que ahora va a pasar eso mucho y no habló esta vez no tengamos cuidado ¿no? lo que decimos bien ay se quedó congelado de nuevo Susi tienen la capacidad de hacerlo te habías quedado congelada Susi si podés repetir esto último hola Susi un comentario digamos un comentario que tiene que ver con 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 que bueno yo siempre vengo a aprender justamente eso ¿no? la estructura y y a repasar y a incorporar porque siempre aparece otra oportunidad de demo como que una que voy a hacer en dos semanas este y en las reglas la confidencialidad sería la única que no puede correr porque estas grabaciones se comparten está bueno tener en cuenta ese detalle ¿no? que el acuerdo es ese estar dispuesto a compartir porque estas grabaciones se comparten eso me quedó con respecto al tema este por lo demás buenísimo eso ¿no? el seguimiento y la idea de que también estas demos sean muy de manual porque a la luz de lo que yo creo digamos más allá del aprendizaje del grupo que está acá toda gente que viene que no conoce de la supervisión está bueno que lo reciba desde el punto de vista de lo que es una supervisión de manual porque lo que estamos buscando es expandir la supervisión y nos estamos viendo que hay un montón de gente que todavía no la puede percibir entonces está bueno como la de hoy que hayan resultados y conocimientos de cosas como las que la realizo de la efectividad y el resultado que tienen ¿no? que ese es un poco el tema que seguiré trabajando pero nada más no la hago más larga con respecto yo pedía disculpame Eva antes que se me olvide si Lali está de acuerdo que se comparta porque si no esto va nada más que para el grupo nuestro no para es que es que lo pensé en el momento que entré evidentemente ya estaba yo entré y ya estaban grabando lo autoricé pero también en ningún momento hubo mención de nombres y por otro lado esta chica que en todo caso sería que me preocupara que viese no habla español así que bueno con todo gusto no tengo problema en que lo comparta ahí lo que está es mi vulnerabilidad puesta y bueno y a eso me sometí para eso estaba dispuesta bueno muchas gracias Lali disculpa que interrumpí a alguien estaba por hablar Martín Martín tiene la mano yo había dicho que Lusi de todas maneras le había dicho que Lali al final era quien decidía si se subía o no se subía o sea si se hizo el acuerdo confidencial como completo si pero no le pregunté se me olvidó al final Martín si lo que quería agregar algo bien operativo estas cosas pasan normalmente cuando se comparte el número de sala en el flyer si una vez estaba también en un webinar de ICF lo habíamos hecho de esa manera y entró una persona que directamente estaba haciendo porno en vivo o sea fue tremendo y no la podíamos sacar porque entraba con otro usuario bueno desde ese momento cambiamos el formato es decir las personas se inscribían en un formulario muy chiquito y se le pasaba el zoom para que quede digamos cuidado porque si no ese flyer vos lo compartís lo comparten lo comparten se va haciendo una cadena y no sabemos dónde termina y ahí bueno hay personas que están muy al tanto de eso y después irrumpen porque ya tienen todos los tienen todos los datos en cambio cuando vos lo haces por medio de un formulario que es muy sencillo con herramienta de Google se puede hacer ya la persona tiene que poner su nombre su apellido dejar un mail son tres cosas básicas entonces eso cuida un poquito más el contexto no digo que no vaya a pasar pero es como un filtro digamos es para tenerlo en cuenta solamente es la primera vez te digo que pasa yo no sé si una vez pasó no me parece que no no llegó a pasar esto es la primera vez así que que rompe alguien de esta manera tenía que pasar creo que sucedió hace muchos años no sucedió hace como unos cinco años me acuerdo pero fue hace mucho ah puede ser no me acuerdo en dónde porque después siempre pusimos el número nunca directamente para que se conecten es más más directo más rápido tenemos que ir terminando tenemos que terminar yo les diría que se despidan con una palabra cada uno que les parece cómo se van con reflexión agradecida aprendizaje mucho aprendizaje muy informativa la sesión agradecida superpoderes aprendizaje yo digo compasión compasión muy rica la sesión gracias Susi Lali yo también muy feliz y agradecida el sistema habla muy bien Francisco bueno yo también muy agradecida a todos gracias Susi gracias Lali por tu vulnerabilidad y tu capacidad de brindarte y de ser quien sos un abrazo muy grande gracias a todos Susi gracias a todos hasta la semana que viene chao 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 Gracias por ver el video